RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Colombia, ahí va doctor Londoño en el preolímpico suramericano con vida. Ayer logró otra victoria frente a Venezuela. 2-1 ganó la selección sub-23 de nuestro país. Un partido que comenzó perdiendo. Logró superarse. No duró mucho la alegría de los venezolanos porque no pasaron ni dos minutos cuando Carrascal logró empatar el encuentro antes de irse al descanso. Y luego en el 71, Eduard Atuesta le dio el triunfo a Colombia, que nos deja para definir la clasificación a la fase final en el último partido frente a Chila el próximo jueves. A las 8 y 30 de la noche. Colombia y Chile tienen los mismos puntos. 6. Colombia está en el segundo lugar. Chile en el tercero por la diferencia de goles. Colombia tiene más 4. Chile tiene más 2. Argentina tiene un total de 9 puntos. Ayer le ganó 1-0 a Ecuador y con ese triunfo quedó con 9 puntos. Invicto clasificó a la fase final. Así que todo se definirá el jueves para nuestra selección. Tienen que ganar para lograr avanzar a la fase final. Un empate también le daría la clasificación por la diferencia de goles. El partido de ayer fue un primer tiempo muy regular de Colombia. En el segundo, ya cuando habían empatado el encuentro, se mostró otra versión de nuestra selección. Con más posesión de balón. Mucho más concentrada. Y bueno, eso le dio el triunfo a nuestra selección que nos tiene haciéndole fuerza para que logren uno de los dos cupos que da este torneo para los Olímpicos de Tokio que se realizarán este año. El grupo B hoy se juega la penúltima jornada. Brasil lidera con 6 puntos. El resto de selecciones tienen 3. Perú se enfrenta a Uruguay a las 6 de la tarde y Brasil a Bolivia a las 8 y 30. Como les decía, Brasil tiene 6. Todavía no está clasificado porque faltan dos partidos y está liderando con 6 y el resto tienen 3 puntos. Eso es lo que sucedió ayer en la jornada del preolímpico sub-23 que se está jugando en las ciudades de Armenia y Pereira. Luego la fase final se jugará en Bucaramanga. Qué triste noticia la que usted nos daba hoy de Bucaramanga, doctor Londoño, en ese hermoso campo de la cancha del Campestre. Muy triste. Muy triste noticia. Muy triste noticia. Y bueno, ojalá Colombia pues clasifique. Con un empate clasifica, con un empate con Chile clasifica. Tiene todas las de ganar. Tiene la sede, tiene la ventaja del empate. El público todo. El público todo. Bueno, entonces esperamos clasificar. Sí, señor. Les recuerdo, jueves 8 y 30 de la noche será el partido frente a Chile que define cuál de las dos elecciones obtiene el segundo cupo para la fase final. Pasemos ahora al tenis. Hoy avanzaron Djokovic y Federer a semifinal del abierto de Australia en la rama femenina, la número uno del mundo. Continúa con la ilusión de darle a Australia el título que no ganan desde hace 42 años en este evento, en la rama femenina. Y le quiero decir que el partido de Roger Federer frente al estadounidense Tennis Angren, número 100 del mundo, fue impresionante. Levantó 7 match points el señor Federer. Increíble. Sí. Increíble. Y fuera de eso lo tuvieron que atender en el tercer set por un dolor en una pierna. Ahora se enfrentará en semifinal a Novak Djokovic. Me parece que va a llegar muy cansado y adolorido porque algo le está doliendo al señor Federer. Y Djokovic, ¿cómo clasificó Djokovic? Djokovic venció en tres set al canadiense Milo Raonic. 6-4, 6-3 y 7-6. Un partido que fue en tres set pero duró casi tres horas. Fue reñido, un partido bastante reñido que tres set por lo que ganó 3-0 no quiere decir que fue un partido fácil para Djokovic. Pero igual tres set no es lo mismo que cinco que duró el de Roger Federer. El otro partido de la rama femenina, estoy hablando de la estadounidense Sofía Kenin, esta jugadora de 21 años que se enfrentaba hoy a Ons Javeur. Lo terminó ganando la jugadora de Estados Unidos 6-4. Ninguna de las dos había estado en cuartos de final de un gran slam. Así que Kenin es la primera vez que llega a semifinal y se enfrentará a Ashley Barty que eliminó hoy 7-6-6-2 a Petra Vitova. Ese partido entre la número 7 y la número 1 del mundo, toda Australia le está haciendo fuerza a Ashley Barty porque, como les decía, hace 42 años no gana una australiana este gran slam, el primero que se hace cada año en la temporada del tenis mundial. Así que vamos a ver, doctor Londoño, si Barty lo logra. Voy a estar muy pendiente. Se enfrenta a una jugadora que jamás ha estado en semifinal, como les decía, Sofía Kenin. En semifinal se enfrentan ellas dos. Y Federer, Djokovic, una final adelantada. Es que masculino, por donde no mire las semifinales, porque mire hoy juega, esta noche juega Rafa Nadal frente a Dominic Thiem, el austríaco. Nadal es 1, Thiem está de 5. Vabrinka, el suizo, se enfrenta a Alexander Zverev, el alemán. Por donde lo mire las semifinales van a estar muy atractivas y muy reñidas. Me parece que esa de Djokovic y Federer, pues va a estar, es una final adelantada. Y todo apunta que vamos a ver una misma final del año pasado. ¿Recuerda usted esa gran final entre Djokovic y Nadal? No quiere decir, no estoy diciendo que mi amigo Roger Federer vaya a perder, no. Lo que pasa es que veo que sus partidos los ha tenido que luchar mucho para avanzar. Es una posibilidad, es una posibilidad, una posibilidad. Que su amigo pierda, sobre todo después de 5 sets. Mi querido amigo. ¿Cuánto tiempo duró el partido de Federer? Porque el de Djokovic duró 3 horas, ganó en 3 sets corridos. Uno diría, pues, que ese es un partido relativamente fácil. Claro que 3 horas son 3 horas y con una temperatura como la de Australia no es cosa menor. Pero 5 sets son 5 sets. Eso pudo durar más de 4 horas, me imagino yo. No sé. Aquí, para que no me corche, estoy abriendo las estadísticas del partido de Federer. Vamos a ver si alcanzo a… No, yo sé. Para responderle la pregunta. Vamos a ver si alcanzo a darle el dato. Si el internet… Bueno, en todo caso, eso les cuento, el Abierto de Australia está llegando a su final. Este fin de semana se conocerán los campeones. Y, bueno, pues, mañana descansa el señor Roger Federer o esta noche. Y lo tendremos en la noche del jueves jugando la semifinal frente a Novak Djokovic. Y esta noche les recomiendo, me parece que entre los dos partidos que veremos hoy, el de Nadal y Dominic Thiem, es muy atractivo. Dominic Thiem es el austríaco. Bueno, del tenis pasamos al ciclismo. Espérese que acá tengo otro dato muy importante. En la rama femenina, se me olvidó dar los partidos que se jugarán hoy. Anette Contavet, esta jugadora de Estonia, que tiene 24 años, es el número 31 del mundo, se enfrenta a Simona Halep. Fue finalista en Australia, la rumana, en el año 2018 fue finalista. Ha ganado dos grandes slam, Wimbledon del año pasado y Roland Garros de 2018. Mucho más experiencia tiene Simona Halep, que es cuatro del mundo, frente a esta jugadora de Estonia. Y Garbine Mugurusa, que nos tiene sorprendidos a usted y a mí y a todo el mundo, ¿cierto? Sí. Se enfrenta a la rusa Anastasia Paliuchenkova. Nunca ha pasado de cuartos de final en Australia ni en ningún gran slam. Mugurusa solo ha ganado un torneo grande, que fue el Roland Garros en el año 2016. Lo que sí es un común denominador, doctor Londoño, en este primer gran slam, es que se impone, sobre todo en las damas, la juventud. Bueno, esos dos partidos de mañana, pues la más veterana es Simona Halep, que tiene 28 años. De resto, todas están por debajo de esa edad. En la rama masculina, el señor Roger Federer es el que nos daña ese promedio. Nadal pasa de los 30 y Djokovic pasa de los 30. Ahí en la rama masculina, si no se puede hablar de lo mismo, de que es la juventud al poder, ¿no? Sí, no. En esa rama masculina no se puede hablar de eso. Estaba mirando a ese jugador que se enfrentó a Federer, el estadounidense Tennis and Grand, 28 años, tampoco es tan jovencito. Así que eso no sucede en la rama masculina. Hay un dato importante y es que Federer está haciendo historia y siempre la está haciendo K, que sale, sobrevive a un partido. Se convirtió en el más veterano en llegar a semifinales de un gran slam desde Jimmy Connors, que lo logró con 39 años en el abierto de los Estados Unidos en 1991. Jimmy Connors, ¿recuerda usted ese jugador? En esa época no se jugaba tanto topspin, era puro slice. Era un tenis mucho más lento. Pero sí, lo recuerdo mucho, claro. Sí, claro. Sí, claro. El jugadorazo. Connors fue toda una etapa, todo un capítulo del tenis mundial fue Jimmy Connors. Que se enfrentaba mucho a McEnroe, ¿no? Ah, sí. Ese era su gran rival. Muy combativo, muy duro. Yo recuerdo una vez que fue derrotado por Vilas. Eso fue un acontecimiento en la Argentina, cuando Vilas logró ganar via Jimmy Connors. Sí, no, maravilloso. Bueno, hablemos ahora de ciclismo, porque tenemos una excelente noticia del Tour de San Juan, que comenzó el lunes, el domingo, en San Juan, Argentina. El colombiano Fernando Gaviria ganó ayer la segunda etapa y tomó el liderato de la clasificación general. Con el triunfo le arrebató la camiseta de líder al francés, Rudy Barbier. Así que tenemos a Fernando Gaviria hoy en la tercera etapa, que es una contrarreloj individual, saliendo de último, porque el líder de la general sale en el último lugar de esa tercera etapa. Esa no es la especialidad de Gaviria, ¿no? No, 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 y menos que terminan alto. La especialidad de él es el embalaje. Así ganó ayer en ese embalaje. Y el terreno llano. Sí, señor. Ayer ganó la etapa por delante de Nicolás Javier Naranjo, el argentino, y el italiano Marco Benfato. Gaviria, primer lugar en la general, seguido por el francés, que tenía la camiseta del líder Rudy Barbier, y en el tercer lugar Manuel Belletti, el italiano, a cuatro segundos. Vamos a ver qué sucede hoy, cuando esta tarde se comience la contrarreloj individual de 15.2 kilómetros. Para terminar, confirmada la fecha y hora del primer partido de Colombia de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, será el viernes 27 de marzo a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, frente a Venezuela, y cuatro días después jugarán frente a Chile en Santiago. Hoy comienza a jugarse la segunda jornada del torneo del fútbol profesional colombiano. En Manizales, Once Caldas y Bucaramanga van por su primer triunfo. A las 4 de la tarde se juega ese partido. Independiente Medellín recibe a Río Negro Águilas a las 6 de la tarde. Medellín viene a empatar con Tolima en Ibagué. Y Deportivo Cali recibe a Junior a las 8 y 10. Ambos equipos ganaron en la primera jornada. Junior a la equidad y Cali le ganó a Bucaramanga. 8 y 10 de la noche en el Estadio Deportivo Cali. Todo en deportes. Gracias a Postoboz. Mañana hablamos, doctor Londoño, de un torneo que se jugó muy importante este fin de semana de golf, el Farmers Insurance Open, en San Diego, California, en la cancha, la famosa cancha de Torrey Pines. Quiero hablar de ese torneo. Primero, me llama la atención que tiene dos campos de golf esa cancha. Entonces juegan un día en una cancha y otro día en otra, que eso no es tan común en un torneo de cuatro días. Y pues era un torneo que tenía muchas figuras. Así que mañana, con más tiempo, comentamos un poco sobre ese importante torneo que se jugó este fin de semana en San Diego, California. Todo en deportes. Gracias a Postoboz. 9 y 51 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!